Música Hola amigos, la técnica que voy a compartir hoy con ustedes se llama Tomenagi. ¿Qué es Tomenagi? Viene siendo una técnica que se usa para poder aventar tu oponente en un torneo. Vas a conseguir puntos, pero aparte de conseguir puntos es una buena posición si tendrías que usarlo en la calle como defensa personal o diferentes opciones. Ahorita la técnica, la variación que voy a enseñar viene siendo simplemente como para un torneo. Está hecho de esta manera. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Entonces estamos aquí y va a empezar la pelea. Lo primero que voy a hacer es voy a controlar la solapa, más o menos, no muy arriba y tampoco muy abajo. Más o menos aquí como un lado del hombro. Ok, entonces normalmente mi oponente luego va a hacer lo mismo. Ok, entonces en cuanto él toma su control, yo puedo tomar control en el codo, ok, o también puedo controlar aquí en la manga. Yo prefiero controlar en la manga, ¿por qué? Porque me da más opciones por si acaso la Tomenagi no funciona para mí o él me contraataca. Yo puedo seguir mi ataque con otras cosas, ok. Entonces por eso yo prefiero tomar control sobre la manga. Ok, entonces aquí yo estoy controlando su lado derecho. Como estoy controlando su lado derecho, yo voy a aplicar mi pierna sobre ese mismo lado en el cuadril, aquí. Y cuando pongo mi pierna ahí, a la misma vez voy a reempujarlo, ponerlo un poco fuera de balance, ¿verdad? Que voy a descomponer su equilibrio. Entonces aquí voy a tomar un paso y luego lo voy a levantar hacia atrás. Ya cuando estoy aquí, es un solo movimiento, voy a poner mi pierna como gancho atrás de su rodilla, lo voy a jalar y a levantarlo hacia atrás de mí. Ahora lo voy a demostrar todo a la misma vez. Ok, esa es la Tomenagi. Ahora lo voy a demostrar una vez más, pero esta vez cuando lo aviento, voy a seguir el mismo movimiento y voy a caer montado sobre mi oponente. Es obvio que de aquí ya puedo atacar, atacar su brazo y ya tengo más opciones. Muchachos, espero que les guste este video. Si les gusta, aprensale like, puedes compartirlo y también inscríbete a mi canal para compartir más videos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.